Cigüeña blanca Cigüeña blanca, ciconia ciconia, pocas aves resultan tan familiares como la cigüeña blanca y pocas están tan arraigadas en las tradiciones como esta enorme zancuda que un día abandonó sus hábitos, montaraces para asociarse al hombre en busca de sustento y protección. Esta especie hubo de soportar durante el pasado siglo una serie de drásticos cambios en los paisajes y los usos rurales que la llevaron a desaparecer en muchas regiones. Identificación Habe inconfundible, de gran tamaño y notable envergadura que luce un característico plumaje blanco aunque con las plumas de vuelo de color negro. El pico, que es largo y apuntado, presenta una tonalidad rojiza o anaranjada muy intensa en el caso de los adultos, rojo sucio en los ejemplares juveniles y prácticamente negro en los pollos. Las patas son de un intenso color rojo, anaranjado, en las aves adultas y rosadas en los jóvenes. En vuelo adapta una postura característica, con el cuello y las patas estiradas. La cibueña blanca es un ave bastante silenciosa, aunque emite algunas vocalizaciones ásperas de alarma cuando se excita o en presencia de individuos extraños en las inmediaciones del miedo. El sonido más característico de la especie es un sonoro castañeteo producido al entrechocar las mandíbulas, conocido como crotoreo, que el ave ejecuta con la saludación hacia su pareja. La cibueña blanca es un ave muy ligada al hombre y a sus actividades productivas, razón por la cual ocupa preferentemente hábitats abiertos, irrativamente transformados como desas, regadíos, pastizales ricos en ganado, cultivos de secano, así como zonas húmedas y herbazales naturales, en los que busca su alimento. Evita sin embargo las áreas predominantemente forestales, irán muy montañosas. En los últimos años se ha incrementado el número de individuos que dependen en gran medida de los basureros, cerca de los que suelen instalar nutridas congregaciones de parejas reproductoras. Alimentación Alimentación es una especie relativamente oportunista, con una alimentación basada en grandes artrópodos, principalmente saltamontes y escarabajos. En su dieta se incluye también, con desigual proporción según las regiones, una gran variedad de invertebrados, en particular lombrices de tierra y vertebrados, como roedores, culebras, lagartijas, ranas, peces y hasta pollos de otras aves, además de una cierta cantidad de basuras. En el mundo es una especie que se distribuye por el norte de África, centro, suroeste y sureste de Europa, y algunas regiones de Asia Central y su extremo oriental. Durante la invernada, numerosos individuos se desplazan hacia el centro y sur de África y Asia Meridional. En España se reproduce fundamentalmente en la mitad occidental de la península y en el Valle del Ebro. También cría en Galicia y en localidades aisladas de la fachada cantábrica. En cuanto a los desplazamientos, la cigüeña blanca es un típico migrador transsahariano, que hasta hace relativamente poco tiempo solo aparecía en territorio ibérico durante la época de reproducción. En los últimos años, sin embargo, contamos con un creciente número de aves nativas invernantes, a las que se unen bastantes ejemplares centroeuropeos. Además, la península representa también un área de paso obligado para las cigüeñas originarias del centro de Europa, Dinamarca, Alemania y Países Bajos, que viajan principalmente para cruzar el estrecho entre finales de agosto y septiembre. Interés de la especie Interés de la especie Históricamente, las amenazas más importantes para la cigüeña blanca han sido los episodios de sequía en su área de invernada en África, que provocaron una reducción muy significativa en la disponibilidad de presas en Mali, Senegal y Níger, y, en consecuencia, el desplome de la población ha caecido durante las décadas de los años 60 y 80. También pudieron ser causas de declive la pérdida de hábitats en alimentación como resultado de las transformaciones agrarias experimentadas en el campo español, el uso general de pesticidas, la mortalidad por caza ilegal, los choques contra atendidos eléctricos, la eliminación de nidos, la pérdida de lugares de nidificación por restauración de edificios o, incluso, la muerte de pollos por accidentes con cuerdas y gomas elásticas apartadas al nido. La cigüeña blanca se considera de interés especial en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.